Y hoy al mediodía se conoció el rival de Wilstermann para los octavos de final de la Conmebol Libertadores. Será el equipo paraguayo de Libertad. El partido de ida en Asunción, el partido de vuelta en el Estadio Capriles. Una vez que recordemos, Wilstermann acabó como primero de su grupo. Libertad de Paraguay es el rival que Wilstermann deberá enfrentar en los octavos de final de la Copa Libertadores. El ex mediocampista aviador Edgar Olivares analiza al equipo guaraní como difícil, ya que por su característica de juego puede complicar al rojo en esta instancia. Bastante difícil, el jugador paraguayo está acostumbrado más al roce, más a la fricción, y eso hace un poquito más difícil jugar con ellos. El Cucharon dijo sentir confianza en el trabajo de los dirigidos por Cristian Díaz. Está bien, en buen camino y esperemos que siga subiendo el nivel como lo está haciendo y que todos se entreguen íntegros como lo están haciendo. El periodista deportivo Erlan García dijo que el aviador no debe subestimar al equipo gumarelo, que cuenta con piezas claves en su plantel. Creo que lo peor que le puede pasar a Wilstermann es comenzar a subestimar o a verse favorito. Si bien fue la sorpresa, pero en esta ronda de octavos, en esta llave, va a ser mucho más complicado.